¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Esta vez solamente vine a preguntarles ¿Tengo una partida de Battlefield 4 que me acabo de sacar? Que estuve jugando y la grabé igual por si acaso O también una partida de Black Ops 3 La verdad yo me opto, si votan por la de Black Ops 3 La subiré, está divertida Bueno, al menos a mí se me hizo divertida, yo se las recomiendo Pero sí que me estuve un poco ahí quejando del juego, ¿no? El día a día, o sea, gané por una baja Gané por una baja porque mi equipo era malo Y si yo no hubiera estado ahí, hubiéramos A el equipo por lo menos le hubieran dado una rastrada que no se imaginan O por lo menos hubieran perdido tal vez por unas 20 o 30 bajas Como 70 a 100 Y en la partida de Battlefield Es un poquito más larga Pero también está muy buena en cuanto a gameplay Está muy buena Pero a esa mejor La resumiría solamente a las mejores partes O sea, en las partes en las que mato En las que muero O tal vez un... O sea, poner, entre comillas Sí, las mejores partes, ¿no? Recortar las partes que estén más aburridas Como caminar, no sé, desde una base hasta la otra Cortar esos pedacitos, ¿no? Que hacen como espacio O sea, derribé dos helicópteros con la bazooka Esa bazooka sale en Modern Warfare 3 Creo que es la SMAO, algo así se llama S-M-A-W Algo así En Modern Warfare 3 se llama así Pero ahí es la única bazooka que yo uso Pero... Está buena Está buena la partida Las dos partidas están buenas Black Ops 3 o Battlefield ¿Cuál quieren? Si votan por Battlefield Subiré la de Battlefield resumida Y después subiré la de Black Ops 3 también resumida Si votan por la de Black Ops 3 La subiré entera Y después subiré la de Battlefield 4 resumida Si es Battlefield 4 no vayan a pensar que es Battlefield 1 Porque... No sé, no me llama la atención ese juego Un juego tal vez así con gráficos modernos Pero con gráficos muy buenos actualmente Pero con armas de la antigüedad O sea, del año del caldo De esos que una resortera y una piedrita Un palito con un clavo No La verdad no Me gustan armas de guerra actual De guerra moderna actual No futurista como Black Ops 3 Ni tan atrás como Battlefield 1 Tal vez como Cod 4 o en adelante Pero de Cod 3, Cod 2 O Call of Duty simplemente el primero De Play 2 No Y bueno, eso es todo No quiero que el video se alargue más Voten Y... Muchas gracias por ver el video Si comentaste y sale tu video Es porque has llegado hasta este punto Y pues gracias Deja tu like Y nos vemos en el siguiente video O bueno, no leemos, ¿no? Ustedes me escucharán y yo los leeré Ahí se ven Ahí se ven Gracias.